Y el día de hoy se encuentra con nosotros Martina López, directora del programa de vivienda de Comité de Bienestar, que nos trae un mensaje muy importante. Bienvenida Martina. Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio en la televisión para traerles la información a nuestros residentes del condado de Yuma de los programas de Comité de Bienestar. ¿Qué programas son? Porque son el de vivienda, el de renta, el de ayuda mutua. ¿Cuáles programas nos traes? Mira, hoy específicamente vengo a informarles a los residentes del condado de Yuma que Comité de Bienestar cuenta con unas becas para primeros compradores, lo que viene siendo, en inglés le decimos forgive all loans, pero son préstamos que son perdonables, son becas o préstamos perdonables que son para el enganche de su casa y para los costos de cierre. Si usted es la primera vez que va a comprar una casa en los últimos tres años, usted puede participar en este programa. En este programa puede recibir desde mil dólares hasta treinta mil dólares según la necesidad que tenga o que califique también para el programa para que usted lo pueda utilizar ya sea para completar el costo de la casa o simplemente para darlo de enganche y pagar costos de cierre. Este dinero se puede utilizar lo que es todo el condado de Yuma, podemos usarlo en la ciudad de Yuma. Muchas personas aquí en Yuma quieren comprar casa y no tienen para el enganche, este programa les puede ayudar a tener esa cantidad de dinero que se les requiere como enganche para comprar su primera casa. Así es que si está interesado o está en la necesidad de obtener este programa, pues que se comunique con nosotros a Comité de Bienestar. Y pues todos los programas que tenemos, como ustedes saben, son guiados por diferentes tablas de ingresos que debe de calificar la familia. Entonces, si nos habla, nosotros le podemos decir a qué nivel de ingreso debe de estar para que califique para el programa basado en el número de familia que consista en su casa. En el número de miembros. De miembros, así es, correcto. Y pues ahí ya sabe cómo está la situación de la renta, cada vez ya no hay un límite, cada vez aumenta más la renta, cada vez le aumentan algo más. Entonces, pues qué mejor acercarse al Comité de Bienestar y ver qué programa se le acomoda mejor y pues hacerse de una vivienda. Recuerde que el patrimonio pues hay que cuidarlo, ¿correcto Martín? Así es, y recuerden pues tenemos, como dice Oswaldo, también el programa para asistencia de renta para personas que trabajan en el sector agrícola. También tenemos asistencia para estas personas que están en la necesidad de ayudarles a pagar su renta también. Y recuerden también, un comprador informado es algo muy bueno para que ustedes conozcan y sepan de los requisitos y las reglas que hay, leyes para que usted pueda comprar una casa y no sea discriminado. El Comité de Bienestar también cuenta con la orientación. Tenemos un programa de orientación para los primeros compradores que pueden participar y obtener toda esta información. Pues ahí lo tiene para que luego no salga con que, pues si no está informado, no salga, no, que a Chuchita la bolsearon. Así es. Chuchita has been back. Entonces, pues bueno, no hay como estar informado para hacerse pues de una vivienda y es momento. ¿Algo más Martín? Sí, pues de invitarlos a que nos visiten en las oficinas de Comité de Bienestar en San Luis, Arizona. Recuerden, aunque estamos en San Luis, Arizona, estamos para servirle a todas las personas del condado de Yuma que necesiten de nuestros servicios. Y nuestra dirección es 963 Este de la calle B, en San Luis, Arizona. Nuestro teléfono es el 928-627-8559. Ahí tiene la información. Muchas gracias Martina por acompañarnos el día de hoy. Volvemos con ustedes en unos momentos.